Atención Venezuela, noticia de última hora. Los detalles que dio Moni Vidente sobre el nuevo ataque que va a recibir Nicolás Maduro. Recientemente, la reconocida atróloga cubana Moni Vidente predijo que al parecer el presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría transitando por un camino muy diabólico. Sin importantes recordaciones que Moni Vidente ya había anticipado la muerte de Nicolás Maduro y el golpe de estado. Esta vez Moni Vidente vino con predicciones diferentes y dice que luego de lo que está pasando en las tejedas, Nicolás Maduro va a recibir un duro golpe y esta vez será de parte de sus seguidores más cercano y su mano derecha, llámese los hermanos Rodríguez, Deysi Rodríguez y Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro llegó al final. La carta del tarot dicen que Nicolás Maduro perderá el poder y saldrá en un ataúd de Miraflores. Estas son las predicciones de Moni Vidente para Nicolás Maduro. Dios le bendiga mucho.